Han pasado 10 años desde que nos conocimos, desde que decidimos estar juntos, luchar el uno por el otro. Hay muchas casas por las cuales debo agradecerle a Dios y a la vida, pero lo más importante de todas ellas es que tú estás a mi lado. Éramos apenas unos niños cuando nos conocimos, recuerdo perfectamente esos ojos tan hermosos, cuando los vi fijamente por primera vez tan cerca. Asimismo recuerda ese primer beso y esa sensación tan extraña en mi pecho al momento de que me dijiste por primera vez que me amabas. Siempre he pensado que soy muy afortunado de tenerte en mi vida. Por lo mismo siempre le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conjugal que ustedes tienen y Él que los consagró un día con el Santo Bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar, para que se guarden mucho y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su dimensión, lo que Dios acaba de oír que no nos separe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.